Me dice él, prepárate, que el barco se va mañana a las 10 de la mañana. Y comienzan a hablar en polaco esa gente, a luzar. Y cuando comienzan a luzar un marido, tiene una ráfaga. ¡Guay! ¡Han llegado a los polizontes! Y se armó un corre-corre. Y a mí me cayó un chorro de gasoil, chadadora, encima de gasoil quemado, que me dejaba negrecito. Y digo yo, bueno, esto se se armó, mi loco. Ahora vienen esta gente y los que venían hablando de una vez decían así, guay. Llega el capitán, ¡pam! Con el chile de máquina, ¡pam! El tipo con los ojos azules, así. Y vienen una gente polaca por encima de nosotros. Y digo, bueno, es que tirame cuando me tiro. No me percato que la hélice del barco ya iba a entrar en función. ¿Qué pasa? ¿Por qué entran a mi barco, intruso? Saludos, ¿qué tal, mi gente de YouTube? Aquí nos encontramos una vez más, bajo presión TV Show, trayendo el mejor contenido que hay en YouTube. Nos encontramos actualmente en Los Alcarrizos, mi gente. Los Alcarrizos, Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Donde estamos con un personaje que ya yo sé que todo el que sigue el canal, pues ya lo conoce. Una persona con una historia verídica de lo que es polizón, de viajes ilegales, buscando sueños americanos. Como muchos dominicanos todavía hoy en día, en pleno 2022, buscan cualquier manera ilegal para llegar a los Estados Unidos o cualquier otro sitio donde quizá la economía sea mejor que aquí. Estamos hoy en día aquí con el Black Crocker. Black Crocker ha dado mucho que mencionar en nuestro canal de YouTube. Yo sé que todos ustedes estaban pidiendo la tercera parte de lo que fue la historia de vida de Black Crocker. Se nos quedaron unos cuantos tópicos, unos cuantos viajes, que él en esta entrevista nos lo estará mencionando. También vamos a tener la oportunidad de poder ir a su casa para conocer su situación y todo eso. Y ver cómo es la vida de Black Crocker fuera de lo que es el entretenimiento que se ha mostrado aquí en nuestro canal de YouTube. Black Crocker, antes de todo, yo quisiera que tú me digas cómo te has sentido luego de esa entrevista, el acojo con la gente. ¿Cómo te ha ido después de esa entrevista? Bueno, lo que primeramente saludo a todos internacionalmente, a donde quiera que yo me esté viendo. Muchísimas gracias por toda la plataforma, gracias a ti, gracias a todo tu equipo, gracias a toda la gente que me apoya, a Maelo, a toditos, su hermano, yoño, todo. Y le doy gracias primeramente a Dios de que tú me estés diciendo eso porque yo en verdad lo dije de una manera clara porque estoy hablando la verdad. O sea, entonces fue algo que fue como orgánico, algo que yo me sentí que voy como en una jeepeta fora, acotado. Con tu aire prendido y todo. Sí, con aire prendido y todo porque voy a algo que es sencillo porque cuando tú hablas con la verdad, el camino es corto. Ok. Sí, entonces nada, la gente me aceptó, yo me siento agradecido de Dios, de mi familia, de todos, de todos ustedes. Y nada, estamos todo bien, tú sabes, hablaste de otra historia de polizontes que, para que mucha gente esté claro, que tú sabes que voy a contarte de una de un tanquero y te voy a contar que es el plato fuerte, pero también te voy a contar de lo que yo me quise ir, como le ha pasado a mucho, y son como ir a la guerra y viajes fallidos, donde arriegué mi vida también, pero no me pude ir, pero tuve el borde de la muerte. O sea, a veces hay mucha gente que se van para México, cruzan la frontera por otros países y no llegan, que a veces está cruzando el río, una familia, yo la vi en Univision, que se llevó el niño y se llevó la mujer, porque a veces, cruzando sin llegar, a veces te pasan cosas en el desierto, te pasan cosas también en el malo, en cualquier cosa que te puede pasar. Mucho antes de donde es el destino que tú ibas directamente, puede pasar lo que sea. Sí, hasta antes de llegar. Estás llegando tu vida desde que comien. Sí, yo te estoy enseñando otro punto de vista de lo que es los viajes ilegales, el polizonteo, porque muchas veces yo me quise ir en muchos barcos, que ese barco se va para Atlanta, que ese barco se va para California, que ese barco se va para Houston Tessa, pero detrás del telón a veces nos tirábamos y nos guayábamos, como dicen, en buen dominicano. Claro. Bien, entonces tú tienes dos historias, por así decirlo, las cuales tú consideras que son buenas, y yo me imagino que tienes muchísimas más, porque tú viviste mucho tiempo en lo que es el polizonte. Vamos a empezar por el plato de entrada, como tú dijiste. A la gente le invito a darle like este video, suscribirse al canal, y active la campanita ahí, para que estén activos con todo este contenido. Cuéntame de esa experiencia que tú tuviste, donde estaba seteado, ya tú sabías para dónde iba ese barco y todo, pero no lograste subir. Me dijiste que tuviste que tirarte al mar. Cuéntame cómo fue el proceso. Sí. Antes de coger para el muelle. Sí, bueno, antes de coger para el muelle, por ese mismo lado de los molinos, donde yo me crié, un amigo mío, que siempre nos juntábamos a hablar, tú sabes, fuera del muelle y vaina, que ellos trabajaban cargando harina, yo también con ellos, y así se hacía como un ambiente. Él me dijo a mí, mira, hablar, hay un barco que se va a Estados Unidos, y ese barco está frío, pero ese barco no está del lado de los molinos. Ese barco está del otro lado. Nosotros vamos a cruzar, ese barco se va mañana, temprano, como a las 10 de la mañana, nosotros nos íbamos a tirar como a las 3 de la mañana, y decidimos, como había, y siempre quedaba arriba, había como una cueva abajo, donde en ese tiempo se podía bajar, y se juntaban mucho de maquiteria, de los muelle, de Villa Duarte, de muchos lados, y se juntaban en ese entorno, ahí, cuando estaban toitos ahí, que cocinaban, que uno ponía el pollo, que el arroz ahí, y muchos vivían por ahí mismo también, y hacía el ambiente, y muchos también que se habían ido, y que habían llegado, contando la historia a otros, que no, que yo me fui para Hamilton Bermuda, que yo me fui para Puerto Rico, tú sabes, y ahí iban como animándolo, como, llame, entonces se fue, ¿qué tú hiciste en Puerto Rico? Entonces, se iban pasando como esa conversación entre ellos, y animándose países, no, que me deportan, pero que mañana yo me voy en ese tanquero. Él me dijo, prepárate, que hay que cruzar el río, tú sabes que hay como tiempo de lluvia, en esos días estaba como lloviendo, un poco lloviendo, él dijo, sí, tenemos suerte, no va a llover hoy, yo oí un pana, digo, bueno, pues vamos para allá, y cuando voy, yo en la mente, me acuerdo que hay un barco que va para San Martín, que es de fruta, y ya se habían ido como 15 panamíos en San Martín, y se oía la voz, que, que está roncando, no es lo que le dicen Chacal, me dijo, están roncando los tigres allá en los molinos, que le den para allá, para San Martín, porque estaban todos en San Martín, yo estaba la copia para San Martín, porque yo oía el sonido, y yo quería también darle para San Martín, digo, bueno, yo le voy a dar para San Martín, se necesita, se gana dólar trabajando mezcla, ayudo a mi familia, sigo tirando para adelante, si me puedo poner a estudiar, cualquier cosa técnica allá, la aprendo y luchar como un inmigrante, como cualquiera. La mentalidad. Sí, una mentalidad para adelante, entonces cuando estoy allá, porque voy con el objetivo de ayudar a mi familia, no voy para allá, se estoy yo, de que se volvemos un alcohólico, una basura, entonces cuando estoy caminando, me dice él, prepárate, que el barco se va mañana a las 10 de la mañana, se van a tirar una gente de los lados de Maquiteria y de Los Mameyes, pero no le pare, que tú sabes que yo vine de por ahí, de los lados de Los Mameyes, era el mejor, no le pare, yo estaba para Hamilton Bermuda, y ese barco está bueno, para Hamilton Bermuda, cuando me habló de la Bermuda, Hamilton Bermuda, pero ¿y qué es? No, es una isla de Estados Unidos, que es dólar que hay, cuando me habló de dólar, no me llegué de ni ambición, pero bueno, si es de peso para dólar, cuando viene a ver, vale más y yo allá puedo, está mejor, entonces dije, no, pues vamos a darle, me dice, prepara masita, chocolate, menti, prepara los potes de agua, que en la noche no vamos, a las 3 de la mañana, ahí relajamos, hablamos, cocinamos, todo el mundo comió, relajó, llegan las 12, llegan las 1, llegó la hora de movernos, ahí yo estoy durmiendo, me tope rubio, me dice, ¿qué es lo que fue? ¿para el agua? Digo, fuego, pero el río Sama tiene un secreto, que en ese tiempo ya estaba dragado, porque entraban barcos, y en ese barco eran polacos, había hasta mujeres, con unos mamelucos azules, con unos focos que tú le dabas, llegaban a Bávaro, ya tú sabes, que lo usaban era, ya tú sabes, y ese barco ya no lo usé, pero la ambición mató al ratón, cuando yo voy a subir para el barco de San Martín, veo que ya estoy arriba del barco de San Martín, me subo, cruzo el río, con el amigo mío, con un puente más raro, bueno, tiramos el pasito, el río es suave cuando estuvo entrando, pero en el medio hay una corriente fuertísima, y yo vi ese día, que estaba medio revolteado, el río, iban bajando unos lotes de lilas, que si tú no sabes nada de esos lotes de lilas, te agarran, ahí te envuelven, ahí te mueren, porque no te va a poder soltar, y cuando voy nadando, me dice, dale bien y dale quineado, porque tú sabes que en el medio duro el río Sama, los que son de Villa Duarte, y tú el que me está oyendo, sabe que el río Sama es en el medio fuerte, y los pecadores, como ya yo me había criado por eso, bueno, y le dije, estaba medio cansado, pero el pote me iba ayudando, un pote que yo me amarré, de una correa, pero me lo amarré con una funda por fuera, para que no se me quede, que de hecho el pote después se explotó, con la presión, boom, y se me llenó de agua, que tuve que quitarme el pote rápido, porque ya me había tragado, como dos cubetas de agua, cuando en verdad caí en un barco que había, cuando estoy ahí, que ya me dice, vamos a prepararnos para el agua, cuando me dice que nos vamos para el agua, ya yo tengo masita preparado, ya tengo una funda, discusame, tengo una funda de masita, tengo menta y tengo chocolate, y nos metemos para el agua, cuando nos metemos para el agua, que vamos pasito, como los cocodrilos, al pasito, y me dijo, dale el pasito, y vete de lado, vete de lado, vete de lado, chuan, cruzamos el río, cuando cruzamos el río, exitosamente, el tipo es un topo, va por medio, por medio cabo, le llaman cabo a la soga, que está amarrado el barco para irse, pero que en ese mismo momento, el barco, dijeron que se iba a dedicar a las 10 de la mañana, y lo que estaba despegando, ya haciéndola, el remolcador, ya lo tenía amarrado ya para irse, cuando yo cruzó, el remolcador no había amarrado, pero estaban soltando soga, y no me había dado cuenta, y subí por la cadena, la cadena la tenía tirada, que después la subí bien, subo por la cadena, el pana mío subió por los cabos rápido, cuando subo por la cadena, que estoy en el cuarto de cadena que salgo, el rubio me dice, ven, dale, cuando él me dice que dale, ahí mismo se arma un corre-corre encima del barco, y entonces comenzaban a luzar, y comenzaban a hablar en polaco, esa gente a luzar, y cuando comenzaban a luzar, un marino tiró una ráfaga, tiran, guay, anda que da los polizontes, y se arma un corre-corre, el juvidero, se arma uno de los mameyes de maquiteria y se tiran para el agua, cuando ellos se tiran para el agua todito, yo lo que hice fue lo siguiente, que yo estoy encima de un barco altísimo y me acabo de subir, estoy sofocado que vengo de nadar, del otro lado, explotado, y tú sabes, en la cadena se me juntó un poco de cosas de osis, de vagina, tú sabes, cuando voy subiendo, y pa, me dice, rubio, ¿qué tiraste, qué tiraste? vienen los tripulantes ahí, esa gente, esta mujer, una mujer es alta, como con siete pies, con unos cosas, pero encima de nosotros, y digo, bueno, la cosa se puso fea, yo dije que por ahí me pasa Martín, cogí este barco de ambicioso, y mira lo que pasa, salmó un juidor, me había ido en el barco de fruta, tranquilo, me voy para San Martín heavy, pan, ahí, ya rubio se había tirado para el agua, y todavía lo estoy pensando, rubio hace mucho que, pa, yo nada más oigo que, pa, ca, yo, digo, Dios mío, y bajo para abajo, y ese barco alto, y vienen una gente polaca para encima de nosotros, y digo, bueno, es que tirame cuando, me tiro, que caigo abajo, no me percato que la hélice del barco ya iba a entrar en función, y eso corre por nudo, eso hay un chi de máquina que mueve la máquina, y eso corre por nudo a una aleación, o sea, que corre a un agarrado demasiado fuerte, que forma como en forma de un remolino abajo del agua, entonces, ese mismo remolino hace como que tú te metas para allá, para la hélice, y si la hélice te metió para allá, te parta en dos, porque la revolución que tiene esa hélice es una revolución de barco, es algo industrial, es una máquina grande, tú entiendes, un barco es como una máquina grande, entonces, esa revolución que tiene la hélice es de muchos nudos, entonces, van formando como en forma en el río, y como la corriente estaba fuerte, bajando mucho, y es cerca de la parte más ancha, porque por ahí está el bucanero, que es el bucanero, un restaurante que hay que irchó, que ahí se paran los barcos turistas, que cuando ellos estaban en chamaquitos chiquitos, yo iba a limpiar zapatos, y los marinos los sacaban, y a veces yo iba, y me quedaba mirando esos barcos, de esos barcos turistas grandotes, que venían, digo, y estos barcos, y esta cosa tan inmensa, y salían pilas de gente rosadita, con cámaras, y salían pilas de moreno americano con el flot, todo el mundo, y diame, esa gente se ven, y se montaban en Caguacaribetur, entonces, ese muelle que queda ahí, que va en barco turista, entonces, yo lo cogí el barco, del otro lago, en el muelle donde está, Montesinos, ya llegando casi a la salida, donde está la parte más amplia del río, que es chocando con el mar, cuando me tiré ahí, empieza ese remolino, comienza ese remolino de ese barco, y comienza esa máquina, esa propiedad de ese barco, esa hélice se ha dado vuelta, y comienza, tú esos remolinos a formarse, entonces, esos remolinos lo que hacen, es que te agarran, y te envuelven ahí, y te mandan para allá, para la hélice, ve, la hélice, tú sabes, si te cogió, te parten dos, porque la revolución que se forma, por arriba forma una revolución, y abajo entonces tiene otra, ve, que son dos funciones, primero te jala, y después te mete para adentro, y entonces, ¿cómo pudiste tú resolver ahí? Ajá, entonces yo entré, ese mismo momento, que me estaba como ahogando, rápidamente, como ya yo tenía mucho tiempo, practicando en el río, mi papá me daba hasta pelas, y me mandaba hasta gente, que me conocía, tú lo ves por ahí, dámelo una peli, y bañándose en el río, y tiene que ir para la escuela, y yo, por estar con los panes, y con los amiguitos, me iba para arriba, y a veces estaba hasta pecando, ya cuando tenía como 14, entonces cuando, de repente hacen así, y ya estoy en el río, me dice Rubio, que no lo veo por ningún lado, alzó la cabeza, y yo así cansadísimo, me dice Rubio, dale, 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 que prendí en hélice, dale, dale, cuando me dice que le dé, me acuerdo, que me había hecho un pana, que lo habían deportado, un par de veces, que la hélice una vez, lo estaba jalando, ve, y él le dio rápido, y se fue, porque tú tienes que, que prenden el barco, como vete, rápido, entonces había como, un ambiente fuerte, porque estaba la marea, que estaba bajando de río fuerte, estoy cerca, donde el mar divide con el río, y el barco está despegando, lo están despegando, el remolcado, y el barco está dando máquina, para despegar por ahí, cuando ese barco despegó, que todos esos remolinos me dejan, que yo me le fui lejos, y me zumban para allá, yo voy a medio río, pero voy en la parte más ancha del río, donde se ve el bucanero allá, que voy casi, tú sabes, kilómetros, y ellos se ven allá, y ya yo ni los oigo, dale, ya deje de oírlo, y la marea como que me llevó, y ya cuando voy por el río, me trago casi una cubeta de agua, para no exagerar, como diciendo, guau, y cuando bajo abajo, Dios mío, que yo voy a morir ahogado, entonces el pote, boom, se me le explota la tapa, entonces se te explota el pote, eso es para terminar arrollarte, si se me explota el pote, cuando el pote se explota, se llena de agua, entonces ya va más peso, voy casi ahogando, me he tragado mucha agua, y me voy como yendo, entre el río y la marea, y me está llevando para el mar, en lo que yo voy a ir cruzando, pensando, yo no lo hice como lo hice, cuando crucé, que crucé de la, para romper la marea, como del agua, así, si no que me fui derecho, desesperado por salir, y por despegarme al barco, que ya lo vienen despegando, para que se va, y me va corriendo, esa corriente, estoy metido en una corriente grande, del río que viene bajando, y de, y de que había llovido, eso di, y habían bajando, estaba bajando mucha marea, lo que hice fue lo siguiente, comencé a nadar, como, como el que está flotando, y en una, me llevó tan fuerte la marea, que cuando quise mirar, ya yo estaba metido en el mar, y eran, ya tú sabes, de madrugada, ya eran cosas de las tres, de la mañana, por ahí, y ya yo estoy metido en el mar, ve, porque donde yo me tiré, el mar quedaba cerca, y ya yo, pero que ellos cruzaban para el río, porque ellos no estaban cansados, no sé, eran más expertos que yo, y ya me va llevando, me lleva llevando, y ya yo estoy metido en el mar, pero el mar está picado también, porque como había llovió, el mar no es que está, de que, lo último, pero está medio picado, y hay una ola, que en vez de sacar, me meten, si no había estado cansado, con la ola me voy, con la que viene para afuera, y voy saliendo, y al paso, pero como estoy cansado, no tengo fuerza de coger la ola que viene, sino que me pasa por encima, me marea, me mete para adentro, y me sigue metiendo más para adentro, entonces ya tú sientes en tu cuerpo, como la presión de estar en algo inmenso, tu cuerpo siente, cuando está en agua profunda, que está en algo inmenso, porque por ahí cruzan barco, por ahí tiene que haber una profundidad, de más de 100 pies para abajo, porque por ahí no pueden callar ningún barco, y digo, Dios mío, y qué es lo que va a pasar, que yo voy a morir así ahogado, y me voy quedando, y me voy quedando, en una, flojando y flojando y flojando, me quité el pote, que ya estaba lleno, que me estaba bajando para abajo, y en una bajé, en el mar digo, dios mío, me voy a ahogar aquí ese mar, boom, dios mío, este mar me quedé, dios mío, y ese barco se veía como lejos, yéndose, dios mío, y así yo quedándome en ese océano, así, pero de repente, digo, dios mío, y es que yo voy a morir así, veo como algo negro, grande, que viene por encima de mí, y pienso que como una ballena, o no sé que lo que era, porque en verdad, yo no sé lo que era, como algo grande, que venía por encima de mí, y más se acerca, y más se acerca, digo, dios mío, yo metí en el mar, y que me lleve, y de repente, entonces ahora viene un pájaro, grande o algo, guau, y me elimina, qué bobo, un tiburón, una vez, eso está mirando el tiburón, por ahí digo, bueno, y cuando viene eso acercándose, yo estoy como reculando, pero no puedo, porque no tengo fuerza, la marea me está llevando, y me está acercando a la cosa, y la cosa más acercándose, cuando eso viene así, que ya se va a acercar, que me va a coger, ahí mismo era una yola, pam, pude como reflejarlo, mojándome la cara, así bien como una yola, y él mismo de la yola, me tiran como una, una varilla, y él mismo yo pude agarrar la varilla, yo estaba cansado, pero yo estaba consciente, agarré la varilla, y el tipo me agarró por aquí, me jaló, me agarró por aquí, me subió, chan, de ahí yo vomité como ocho veces, en el mar, así, en la yola, y la yola, la yola estaba tan fuerte, que en una yo pensé, que él se iba a estar volteando, porque iba chocando, y entonces me metió para allá, para el mar de Guivia, para la playa de Guivia, ahí me sacan, que de ellos como una hora, tiran en la playa, ahí apaleados del agua, ellos se fueron en la yola, yo les decía, la mano de Dios, yo no sé si eran ángeles, o eran hombres, el caso es que yo a esa hora, no sé que hacían esos pecadores por él, pero los pecadores como amanecen, digo yo, pero Dios estaba ahí metido, entonces gracias a nuestro Señor Jesucristo, cuando voy subiendo, veo un hombre que tiene un restaurante arriba, pero antes de verlo a él, me acuerdo que cogí pan de una casa, que vi como en el malecón, como era como una caseta, y toqué, porque vi ropa, no quise cogerla, porque si imagínate, que yo la vaya cogiendo, imagínate, pues robando ropa, me deja un mal golpe, o piense que soy uno de esos palomos, que anda en el malecón, robando, que vaina, y estoy todo mojado, y ya yo perdí la ropa, yo en una funda amarrada, perdí el pantalón, nada más quedó como en voces, y estoy así todo apaleado, y me dice, ¿qué es lo que pasa?, ¿quién es que está ahí?, ahí abre la puerta, con un bachete en la mano, un tipo con los cabellos, así suelto, y trató de poner el cocoto, y me dice, yo estaba en la victoria, ¿qué fue?, y vaina, y tú que buscas por aquí, hay pilas de palomos, me bromando por aquí, y yo estoy jarto, me han robado para el levante, y digo, oye mi hermano, yo no vine a hablarte nada de eso, yo lo que, ese barco que va allá, yo me tiré del polizonte, y salí tomo, ¿tú eres buzo?, digo, no, yo soy de Villaduarte, y me llevó a la marea, para que hay unos pecadores, me sacan, gracias a Dios, y yo iba a pedirte un poloche, una vaina, me dice, cuida, si tú me vienes con cuento y vaina, pero nada, está todo, yo también he cogido lucho, igual que cualquiera, toma, y me tiró el poloche, y me tiró un pantalón corto, aquí no hay zapatos, ya tú sabes, dale por ahí, sobrevive mi hermano, para adelante, me fui caminando, cuando voy caminando, más para adelante, hay un hombre que yo conocía, que tenía como un bar, y lo llegué a ver, yo no sabía que él tenía ni ese bar, hay un hombre blanco, que iba por un edificio por allá, me envía a Duarte, una parte que era como medio urbaniza, y digo, oh, pero mira fulano aquí, digo, wey, le hace así, me hace así, me mira, como que sí, como que, sabes, hay gente que privan, que pon que, es lo que priva, sino que se allá, como raro, y este tipo en el malecón, quedé por allá, y de repente aparece sin camis, de calzo, y como mojado, llamándome, y pa, y van de mí, me dice, ¿qué pasó? ¿qué te pasa, Ivana? ¿qué te pasa, Ivana? y yo, no, lo que pasa es que me tiré un barco, polizonteando allá abajo, y me tiré de un barco, y me dice, ¿pero qué tú querís, Ivana? y yo, no, yo lo que no tengo es pasaje, pero dice, pero Villaduarte queda de aquel lado, tú cruza el puente, y me dice, no, es que yo voy a ir para el Carrizo, cuando mi mamá, pues ella sabe que ella vive allá, y me dice, ah, pues tú lo vas a hacer con ese, y me pasó 100 pesos, cuando cojo por ahí, voy mojocas, porque voy descalzo por la zona colonial, subiendo, cuando viene, me ve un policía, y me dice, gracias a Dios no vine, me subieron una 23, y cogí para acá, para el Carrizo, cuando me acoté aquí, duré durmiendo casi 5 días, porque quedé apaleado, cuando yo volví a Villaduarte, donde los muchachos, o el rubio, me dijo, fulano, pero yo pensé que a ti, te había ahogado, porque, todo lo que te vinieron rodando para acá, dijeron que tú te ahogaste, que ya, una pregunta, y después de una mala experiencia así, aún así, tú seguiste polizonteando, bueno, a los dos meses, yo pensando en mi casa, dije, ven acá, yo me voy a quedar chochago, el tiempo ha pasado, yo no me estoy buscando nada, estaba trabajando, en un supermercado, y era una temporada de empacador, y ya pasó, entonces, no aparece nada, yo vendo mi tenis, como estoy haciendo ahora, sobrevivo, pero nunca miré, para camino de que de hacer tollo, hacer disparate, atrás de nada, entonces, dije, no, yo lo que voy a hacer, que para no tener barrio, bien bromando, yo lo que voy a hacer, que me voy a ir con este soldador, el avión soldador, que me quería llevar a trabajar, y me llevó esa semana, pero se presentó como algo, y como que él se fue, entonces, yo decidí agarrar, y así así, digo, no, yo voy a coger muelle, porque eso es lo que yo sé, por el son de allá, estoy hachochado aquí dos meses y pico, yo lo que voy a hacer, lo siguiente, me di en como tres meses, en esa pensadera, cuando me decidí, digo, veo un pan amigo, me dice en gasolina, me dice, ¿qué es lo que? que yo te digo en el otro viaje, y me dice, ¿y qué es lo que? ¿en que tú estás ahí, y me dice, no, tú sabes que están bajando los barcos, y uno que está roncando ahí, cargando sacos, ninepre, y trabajando, y cogiendo lucho, y vaina, y haciendo chirispas, y que lo que me dice, casi lindo, no, pero tú tienes que ponerte para esto, porque tú sabes que ahí me deportan en dos días, que me puedo ir, y hay un pan amigo que le dice, canita, que también estaba en eso, en esos días, y ellos eran más expertos que yo, porque se me han ido un par de veces, el caso es que saldamos tratada y me con ellos, porque yo tenía mi experiencia, entonces dije, bueno, en esta vuelta no hay triguero, ni hay maicero, donde yo me guayé, hace tres meses, que no me le tiraba un barco, porque también el muelle estaba medio caliente, y ya yo no estaba bajando, y estaba como hecho chapa, pero yo hablé con mi mamá, y mi mamá también me dijo, bueno, yo no te digo que te vayes, porque yo no te empujo, porque tú sabes que son viajes ilegales, pero lucha por tu vida, ve, no te quedes, no te quedas con la mente de que, di que no, que aquí no, trata de luchar por lo que tú quieres, entonces yo determiné, tratar de salir de aquí, para yo poder ayudar a mi familia, cada quien coge su destino, y yo decidí ese, y como ya yo tenía mi experiencia de eso, entonces dije, bueno, pues yo con esta gente me voy a embarcar, llegó el barco, pan, frenó a la chel, ese era el tanquero, ese era el tanquero, ese es el plato fuerte que yo digo, porque ya yo le hablé de tierra, que no se me dio, ahora yo le voy a hablar, vamos a navegar, porque ahora yo despegué de verdad, ahora vamos a hablar de despegar del país, de viajar, cuando hice así, era por la marina, había que volver una malla ciclónica altísima, pero Cacilindo y el panamio, Canita, tenían experiencia allá de vaina de polisonteo, ya como eso era una y pico de la mañana, para lado, saldamos a arrancar para allá, pudimos pasar la malla ciclónica, ahora salió, había una seguridad por ahí, no, no bien, que ya tú sabes, si no ven, ya tú sabes, tienen hasta metros, y de todo cuidando eso, por ahí, por ahí un perro no te puede ni ladrar, porque por ahí eso era una zona, tú sabes, que es una zona nada más de trabajo, que por ahí no puede estar caminando más que obrero, un polisonte viene siendo como un pirata, del siglo XXI, de los nuevos tiempos, como un pirata, pero sin barco, que trata como de, de un ratón, de meterse a un barco, a una casa, entonces, para cuando vamos caminando, nos metemos atrás, no sé si eso está, pero había un monte, había una playa de Tel Aviv, había un monte, entonces ahí mismo está el muelle, que es la chel, no sé si la chel está, pero yo sí que está, y llegaban esos barcos de gasoil, a descargar, y me dice el pan amigo, con el que yo voy, me dice, va para Bahama, no ron, que me dice canita, va para Bahama, cuando me habla de Bahama, ya yo, pan, calculo dólar, porque ese pan, la pan de Panamá, me habla de Bahama, digo esta isla americana, hay que coger para Bahama, me dice, eso llega de una vez, en dos días, tranquilo, es un barquito, que vino de gasoil, a descargar gasoil, se va, esta misma noche, tranquilo, para Bahama, y como ellos eran expertos, y sabían, donde había clavos, más que yo, y un barco, que no era muy grande, pues decidimos, que hace un barco azul, la tripulación, después yo lo supe, que eran de Madagascar, del Medio Oriente, una gente morena, con el pelo bueno, parecían como chinos, pero morenos, oscuros, son como esos lados, de la India, entonces había también, tienen como religión, del Irlanda, esa vaina, entonces, son gente buena, humilde, muy cristiana, y cuando, los franceses, que son los chistes de máquina, que van en el barco, después yo supe de ellos, entonces, cuando estamos en el monte, tú sabes, que ya llega la hora de acechar, pa, y estamos ahí, estamos en el monte, pa, nos dan a las 3 de la mañana, nos dan a las 4, pa, dice el pana, casi lindo, y la gente, que vamos a hacer, pa, la gente, comenzan como a dormirse, ahí como que roncán, tú sabes, lo que había como un agente de guardia, por ahí, me estaban ubicando, de la hierba, a ver, yo me quedé ahí tranquilo, y en un monte, ve tranquilo, cuando llegó la hora, hice así, pa, y nos subimos por los cabos, los cabos son la soga del barco, el cabo era corto, era como, casi menos de un metro, pa, subimos, pa, y cuando estamos arriba, un barco pequeño, subimos por los lados de la chimenea, cuando entramos por la popa, ese lado de la chimenea, el lado más caliente del barco, ellos no podían coger pa'lante, porque los lados de los, de los cosas lo veían, de los camarotes, hay una parte que los camarotes, andé ven, andé ven a cualquiera, los chis de máquina, y ven que es donde ellos van navegando su barco, están los controles, cuando nos metemos a popa, en la parte de atrás, donde está la cocina, pero nos metemos pa' arriba de la chimenea, rápidamente, yo le caigo atrás canita, casi lindo, y ellos van a mil pa' abajo, cuando yo veo el barco, yo no lo había visto por dentro, que es lo que un barco, yo me dije, ven acá, pero esto es una maquinaria gigante, lleno de tubos gigantes, hay una parte que viene en el calor, y que pasan así, hay oficina, adentro, donde entran los chis de máquina, que controlan los barcos, y están en aire, hay una cebuya, pero pa' yo salir, caminar por esos pasillos, tienen uno, como una cosa aquí, antes yo no oíen el ruido de la máquina, porque la máquina, el ruido es intenso, es como tú tienes una máquina gigante, y un motor prendido, es una cosa, es una bulla, una vaina, pila de gases saliendo, pa' no había clavos, pero como sabían ellos el clavo, yo le seguía a ellos, el tipo va pa' abajo, por planta, planta, por planta, nosotros bajando por una escalerita, que eran incómodos, y bajando, y veo que mientras más maquinaria, más bovina y más vaina, y más caliente, pero no veo tripulantes, van, y me dicen, ten cuidado, que por la escaleria no sabe, vienen los tripulantes caminando, si no ven, dan una alarma, y no salen a buscar, la gente tiene boqui-toqui pa' hablar, y van con soberol entero azul, ahí están los chis de máquina, los que bregan con la máquina, y cuando voy bajando, veo toda esta maquinaria, y digo, pero este clavo tiene que ser incómodo, porque yo nunca me había clavado en vaina así, y cuando vamos pa' abajo, tú sabes donde nos metimos, en la centina del barco, eso viene siendo la cloaca, de donde deposita toda la grasa, el barco, la grasa quemada, el depósito de grasa quemada, o sea, yo caí como en forma de un fondo, como de una arena movediza, pero de un lodo de grasa quemada, de gasoil quemado, entonces, yo tenía que estar en un sitio, donde era así de estrecho, y yo tenía que estar como en una cápsula, Canita estaba durmiendo, porque un tipo que, tú sabes, estaba experto en eso, era como durmiendo sin dormir, porque ya él estaba como, él se tiró ahí, y no despertó, casi lindo me está mirando, que ya tenemos ahí como tres días, y notamos chicharrando, que se han conchado, yo cojo el agua y me la bebo, y la veo tibia, cuando yo la puse, se tibió el agua, y a mí me cayó un chorro de gasoil, cada dos horas, encima de gasoil quemado, que me dejaba negrecito, así, como con petróleo, entonces nada más se me veía el blanco de los ojos, y los dientes, y a él también le estaba pasando a mí, entonces el gasoil, como me caía caliente, yo no podía moverme de ese clavo, porque salía de la caseta, me podía mirar un chile, de máquina cruzando de arriba, de una planta podía mirar para abajo, porque yo iba mirando la máquina, y vaina, y ese que salió, entonces, yo tenía que estar con mi cubículo, como en forma de un cartón de huevo, pero con techo, así tú sabes, con un pollito, y suda, suda sin parar, suda sin parar, suda sin parar, y ese barco para allá, yo suda, suda, entonces me mira casi lindo, y yo lo miro, y me mira como así, como que dice, nos vamos a morir aquí, porque tú sabes ya, cuando el caliente, tú no aguantas más, y miro a la canita, y digo, y qué será que no se levanta, y le topa, y él le topa, vamos para arriba, y una vez, se levantó, subimos para arriba, cuando yo cruzo para el agua, donde yo iba a tirarme, yo vomito, y vomito como algo verde, así, y caigo en un panel frío, porque hay parte caliente, y parte fría del barco, cae como un panel, entonces cae como una frescura, así, ay Dios mío, me dice, el muchacho muévete, muévete, vamos para arriba, para que no te vayan a ver, y yo me siento muy mal, y me dice uno de ellos, bótate la bill, yo no bote nada, lo que pasa es como que esa agua, tú sabes, me cayó mal, entonces, esa vaina caliente, yo quiero salir de aquí, coge los potes, coge la vaina, vamos para arriba, pero yo voy como lleno de petróleo, y vamos subiendo, por una escalera, donde cada vez que yo me pego de un mofle, se me queme el cuerpo, porque, cada cosa que tú te pegás, como esa máquina tan super caliente, se te quedan pedazos, no te voy a decir que me dejaba el pellejo, sino que dejaba quemado, ves, que se empan, como quemado el mofle, y más con esa grasa que tú tenías, y más con esa grasa que tú tenías, y esa grasa, y me quemaba, tú sabes, y tú esa grasa de ese gaso, y quemaba, que más me quemaba, así, íbamos subiendo, 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 y cuando subimos, subimos por la misma chimenea, porque él sabía el clavo de baja y subir, él sabía que no había clavo, eso era como un aguántate ahí, para después clavarnos en alta mar, para otro clavo, que en el cuarto de pañuelan, que tú miras de aquí a Rusia, y de aquí a Egipto, y tú lo que ves mal por todos los lados, porque estamos en un universo de mal metido, tú sabes, yo voy, escúchame, yo voy navegando, y que te voy para Bahama, muerto de la risa, pero el barco, va a Honduras, ay mi madre, ya tú sabes, me metió para Centroamérica, papi, entonces cuando pa, coge Honduras, yo voy en el barco pa, pero todavía no llega a Honduras, estamos en alta mar, tú sabes, y cuando estamos en alta mar, mira un tipo, que se está comiendo una pizza, un refresco, una mesa, un rubio, y me dice uno de ellos, no te dejes de ver, no te dejes de ver, que no te dejes, yo vi esa pizza, y Dios mío, yo que tengo tanto tiempo, tú sabes, una pizza de esa, tú sabes, que no vea linda, una vaina con salami arriba, que le pone, tú sabes, como peperón y vaina, digo, a esta yo le quería, con los ojos se me fue pa, y subí, y como que desperté, entonces había una brisa del mal, de danos en pop, arriba, nosotros estábamos arriba de ellos, arriba de los camarotes, y esa brisa dándonos del mal, así nosotros, oh Dios mío, que brisa, y vaina, y me dice, bueno, hay que buscar el clavo y bajar, ya estaba bajando el sol, para las 7 de la noche, cuando bajamos, yo contando con él, que vamos allá, el sitio donde meternos, para allá estar tranquilo, en el sitio donde nos tapemos, tú sabes, atrás de una soga, atrás de algo, hasta que lleguemos, y salgamos normal, rompía, abriendo una puerta, y saliendo, como me iba a ir, en el viaje de México, muchacho, aquí fue otro rollo, estoy bien de aquí, cuando ya estamos ahí, halló un candado, que parece como una caja fuerte, porque, yo nunca había visto un candado así, cuadrado, macizo, gordo, y como una caja fuerte, que ya tú sabes, que para abrir ese candado, nada más el que tenía la llave, abría de eso, esa llave era como un puñal de largo, eso era una cosa, digo, bueno, esto no lo abres ni con un misil de Ucrania, de esos misiles de Estados Unidos, quizás podía ser algo ahí, de hermano, y cuando, digo, bueno, para abrir esta caja fuerte, hay bobo, mi loco, que vamos así, me dice, no, no, hay que subir para arriba, eso está cerrado, no hay clavo, no hay clavo, y no podemos coger para probar, para allá donde va a estar la cadena, que de ahí no venden los camarotes, de allá, y oigo que se oye, en lo que estamos hablando yo y él, se oye una voz como en inglés, que vienen dos tipos conversando, que vienen a fumar cigarrillos, beber cerveza, a veces tiran hasta cosas, que hasta cosas pescadas, ahí mismo se ve la helice, hay como un balcón, de ahí mismo está la cocina, hay un, había un, un vaina como de echar basura, que para esos zafacones que hay en Nueva York, que tú lo haces y echa la funda negra, estaba al lado de la cocina, de veo de la cocina, ve el pan a mí, el cocinero, me dice, mira el cocinero allá, digo, ah, pero no es el cocinero, pero no pienso que el cocinero viene a tirar una basura al zafacón, y no hayan de meterse, pero de allá, se viene oyendo como una bomba, que me susurra al oído de allá, que se para como a decirle a uno en inglés, es si, tú vas para allá, pero yo voy ahora, pero trae los cigarrillos, como hablando de inglés, tú sabes, como voy ahora y vaina, y viene, entonces sale otro de ahí mismo, que le abre la puerta, que yo vi cuando la abrió, y habla, se ríen como en inglés, y viene el pan de nosotros, estamos a coger como fresco, como después del trabajo, a las seis y pico, a coger como un, tú sabes, un airecito, sí, un aire, a botarle el tren, y cuando vienen caminando, vienen dos chis de máquina, alemanes, una gente con los ojos azules, complicadísimos, racita, y cuando vienen caminando, que oigo, dice, muévete, muévete, que viene el pan de vamos, ya no nos da la tiempo, pues da la vuelta, y ponernos para allá, porque si pasaban, el cocinero podía venos, y rápidamente, él como que abrió la mente, me dijo, vamos a meterse a esa facón, y como son esos facones, como que son como esos facones, en Nueva York, que tú cabes, pues nos metimos adentro, pa, nos metimos adentro, estamos llenos de gasoil, negro, y además son los ojos y los dientes, y viene el cocinero, con un sartén, como que estaba cocinando algo, en un jaguó, viene con el sartén en la mano, y una funda, para echarla en el safacón, y dice, con el sartén, cuando viene saliendo, con su ropa de cocinero, y él está muy bien, y me dice, si te has detallado, pero entonces, no había muchos safacones, como para taparnos, porque si había visto, mucha carga de basura, por lo menos nos tiramos para atrás, como estamos negros, del gasoil, pues nos vemos igual, que los safacones, pero los safacones, había dos o tres tirados, ya parece que habían limpiado, y habían como cuatro o cinco safacones, y estábamos nosotros, y cuando ese hombre abrió, que nos miró los ojos, y los dientes, que dice, guay, y dice, guay, y tiró a cantina, y cuando se metió, me dice, y digo yo, bueno, esto si se armó, mi loco, ahora vienen esta gente, y los que venían hablando, una vez, y decían así, guay, y come on, come on, quieto, quieto, en inglés hablando, free, free, hablando santo, en inglés, como ellos hablan, hablando en inglés, porque yo no hablo inglés, yo hablo alguna cosita, y cuando estamos ahí, tu ahí estaba entendiendo, sin saber, mi hermano, ve la verdad dura, mi hermano, hay mucha gente que ven esto por cámara, y va en latinoamericano, yo le deseo lo mejor a todo el mundo, porque yo lo que quiero, es que todo el mundo goce, de Estados Unidos, que pueda lograr su sueño, porque todo el mundo quiere llegar, y quiere lograrlo, pero, es duro ver el diablo llegar, el señor lo reprende, el nombre de Jesús, cuando estoy ahí, que, dice, bueno, vamos a salir de este zafacón, para que no nos agarren, ya que nos agarren el zafacón, y salimos para la superficie, estamos ahí, ya tu sabes, como dos africanos, así, tú sabes, llenos de garzoy, así, y ellos no están mirando, no tenemos nada que agarrar, y vienen saliendo de un coro, como de tince, y vienen saliendo de chile, de máquina, y esos morenos, con los cabellos como chino, y hablando con una batola, digo, bueno, ahí vos, y ahí vos, entonces veo de repente, que viene uno, y comienza a abrir una manguera de bomberos, digo, ay Dios mío, una manguera de bomberos, mi hermano, digo, no nos van a dar golpes, pero nos van a dar un solo fuertazo, en el pecho, que uno va acá, ahí mismo, a la helicita de barata, y vienen los tiburones, que están esperando estos contenedores, porque eso está lleno de tiburones ahí, porque eso es el pacífico, eso es mal adentro, y ya vamos a ver ese mal, así azulito, y nos tiene rodeado, está casi en la cala 7, y nos está hablando en inglés, y vaina, y vaina, probable, como ladrón, y vaina, digo, oiga, quien habla español, y vaina, dice yo, dice, sale un chile de máquina, y dice, que hacen en mi barco, que buscan en barco, barco, para donde van, este barco no es América, no es América, y digo, no, pero, esto no va para Bajama, dice, no, no Bajama, no Bajama, ustedes quedan detenidos, detenidos, me dice, quedan detenidos, detenidos, y vaina, y nos están mirando, y veo que el tipo está abriendo la manguera de bomberos, y lo miro, y me mira, es lindo, y se ríe, digo, bueno, si se río, por lo menos cuando viene a ver, me va a dar un fuertazo, que caigo allá riéndome, pero, dije, voy a esperar el caño cuando venga, o sea, que esos caños da presión, digo, diame, y lo miro, y nos pasan una cubeta de hierro, y nos tiran un jabón grandísimo, y ese jabón era amarillo, parece el de Cuau, pero era grande, y cuando yo me lo pasaba, la grasa se iba sola con agua caliente, ahí nos bañamos, nos quitamos pantalones de todo, nos quedamos en bosses, unos bosses to negros, y una vez nos buscaban a nosotros, nos tiran unos kimonos, unas ropas, pa, nos las pusimos, y van a traer, todos nosotros, atrás de nosotros, así como en fila india, me dicen, caminen para el camarote, y nos meten en un camarote, y plan, tanca la puerta, y va, ahí me cojo yo, estoy en el camarote, hablando con los panamíos, ya estamos aquí, tú sabes, ya estamos mangados, ganí también, también los mangan, que iba bajando ahí mismo de arriba, los mangan, digo, miren, estamos aquí presos, y dicen, no, ya estamos presos, en Alcamal, tú sabes, salimos de ese bobo, yo dije, bueno, si ese tipo me daba en el pecho, yo dije, dígame, yo luchando por mi mamá, luchando por mi familia, luchando por mi hermana, por toda mi gente, tengo una hermana en Salcedo, tú sabes, la quiero pila, Rebeca, y pila de hermano, toda mi hermana, Albania, toda, y cuando estoy ahí, estoy metido, me acuerdo también de mi hermana, de la hermana, mi Ángela, que yo también viví un tiempo ahí, en Villaduarte, and ella, y cuando hice así, muchachos, estoy en el camarote, llega el capitán, pan, con el chile de máquina, pan, y tú, un tipo con los ojos azules, así, así, blanco, así, me mira, que lo que, que pasa, porque entran a mi barco, intruso, sabe, hablando como estilo ruso, digo, bueno, este tipo tiene los ojos pesados, y no puede embajotarme, porque es alto y fuerte, y tengo que darle cotorra, y cuando, pa, dice, ¿por qué introducen a Vival, que se está diciendo, no, no hay problema, canita, no, no hay problema, y dice, mira, yo le voy a decir algo, aquí, quedan presos, tienen que llegar, van presos a Centroamérica, y allá quedarán, luego la compañera, los trámites para deportarlos, pero, falta camino para llegar, tienen que quedarse en el camarote, presos, pero tienen que ayudar con la cosa, de la limpieza del barco, digo, no, con capitán, lo que usted diga, oh, el capitán al otro día, yo pensé que era de relajo, pero esa noche, oye, que no llevó, pan la baguette, que tú le podrías dar un palo a la gente, con ese pan, porque a la baguette que venden ahí en Carrefour, o en cualquier supermercado, lo venden heavy, ese estaba medio duro, entonces, con un café, que no es el que beben de aquí, que un café, tú sabes, bueno, ese café, lo que había era un café, que no era café, era como una tinta de café, una tinta, una tinta, tú sabes, la borra, la borra, como un color caramelo tibio, y sin sabor, y un jamón, que yo creo que ni una rata, de esas que salen de los hoyos, se la comen, porque desde que yo bebí eso, hasta vomité, yo lo probé y vomité, no sé si era porque estaba en el mar, que el mar tira, como un olor, como a mar, y estoy ahí, yo estaba también mal papeado, y tú sabes, comiéndome una masita con sabor a gasoil, y una agua también con sabor a gasoil caliente, y ha durado dos días más, y me muero, el caso es que cuando estamos ahí, viene el capitán, y vuelve y me trae la misma dieta, al otro día, en la tarde trae la misma dieta, en la mañana la misma dieta, en la noche vuelve con la misma dieta del pan, el agua tintada, le digo, no, y a mí no me cabe más pan, la va que duro, un café, y ellos me miran y yo lo miro, y dicen, usted está cansado de lo mismo, y dice, claro, vámonos en huelga de hambre, porque para yo comerme ese jamón de rata, que no se lo come nadie, eso es el jamón más malo que yo he visto, yo no he visto que jamón es ese, hermano, dice el capitán, entonces tú no te vas a comer la comida, no quiere el pan, no quiere nada, y viene con un cocinero, que es un hombre bien humilde, un indio que viene, de los empleados que trabajan, y me hace así, como me dice, con ponente en heavy, con él digo, mire capitán, yo le voy a decir algo, yo a veces de mí, si usted no trae comida, me dice así, porque él no entendía bien español, me dijo, ¿cómo comida? digo, frug, frug, fix, mil, mil, me dice, tú muy sabio, saber mucho, digo, claro, comida buena, lo que ustedes comen allá, comida fix, fix, chisim, chisim, queso, comida buena, y cuando palme, se río y se río el otro, no, no, no tienen ninguna, aquí no hay comida de ninguna, no hay nada para ustedes, ya no hay comida, no va a cometer eso, digo, no, no lo comemos, ahí quedó, él dice que es montinado, yo también, va, huelga de hambre, cuando el tipo se río, bueno, ahora la vaina se nos puso fea, nueve, y ellos me miran, me dicen, bueno, está duro, porque ahora huelga de hambre, el tipo se río y nos va a dejar morir de hambre, y vamos, ahí va, se fue, boom, al rato, como a las tres horas, llegó, yo tenía eso ya olvidado, mirando una revista, no venía, ya ha pasado, yo mirando por la claraboya, el mal, y pensando, tú sabes, tiene una sola cama, y hay un sofá bacano con una mesa, yo duermo en el sofá, y yo duermo en la mesa, también yo dormía con ellos, una cama grande, que duermen dos, tiene hasta la lámpara, la cama, una vaina como que está en un hotel, como el Jaragua, y para no algarse mucho la historia, cuando estamos ahí, viene, y cuando viene, viene con un arroz, que viene con mucha vainita adentro, un arroz de sabio, con mucha vainita, muchos pedazos de vegetales, de zanahoria, vaina, tú sabes, ese platón, así, con una carne, de que me dio el olor a la carne, digo, bueno, yo tengo una hambre, que yo entro en toas, porque yo me la voy a comer, porque esa, yo sé que tiene que estar nítida, un olor a la carne, así, como con salsa china, como la hacen los chinos, como un chosui, cuando trajo esa carne, así, pa de cerdo, masa, bárbaro, y trajo, te excusa, me trajo unos jugos, que le llaman, son y delight, son y delight, y esos jugos, son como concentrados, rojos, y nos metimos en eso, cuando nos saltamos en eso, ellos estaban contentos, y me saludó, me dijo, no, no problema, y me van a comer, mañana trabajan, ok, y que tiempo llevan al tamal, en todo eso que te ha contado, ya llevamos en al tamal, cinco días en esa chelcha, a los cinco días, él me llama del camarote, y me dice, tú puedes, irte con el amigo tuyo, como a las tres de la tarde, pa allá, pa prueba, el mal tam medio, tú sabes que hace así, ayúdame con una manguera, tú sabes, como hidráulico, una vaina, limpia, en el cuarto español, y había unos tanques de gaso, y cuando me dio solo el gaso, y me vi un vómito, y el pana mío, me miró, y los que estaban en Pobla, los capitán, se fueron en risa, como cuaco, yo sabía que se iba a ir un buen momento, y no pude trabajar, porque el comité me cruzó, y yo no se va a jacer, y no lo aguanto, el pana mío también, vamos, no de aquí, pa, ahí no comimos una comida, y me quedé mirando los delfines, oye, yo nunca había visto delfines cayéndole a un barco, y yo comiéndome un arroz, con carne de pecado, un crucero, tú andabas en un crucero, tú sabes, en un lado, me di un hombre hasta para que me siente, y me pasaba el cocinero, porque era un hombre humilde, es tan tal que el cocinero, si hizo tan pana, me vio tan humilde, que me dijo, tú puedes un día ayudarme, que te voy a poner, para que limpia las áreas, con un spray, y que limpia el camarote, que limpia la vaina de la cocina, y la nevera, digo, no, pues yo lo hago, y me dijo, tú puedes fregar, digo, también, y fregué todos los platos de los vainas, cuando yo comía, que ya no estaban ahí, y cogí para mi camarote otra vez, y me mandó un lonche de jugo así, y pila de panes con jamón, con queso, y con mantequilla a mí, y los panes a mí, los mortales, pero tú estás frío con el cocinero, digo, no, lo que pasa es que si él me llama a trabajar, y él está haciendo por nosotros, ve, entonces también yo puedo hacer por él, porque eso no es nada, ¿te entiendes? Entonces él me bregó, y me mandaba a buscar, y a ellos, después me mandó a buscar eso, entonces me jaló aparte, y me dijo, toma, me dio manzana, peri, y me dio uva, cómese usted, si usted quiere coger para allá con ellos, no, coger para allá, tú sabes, también le lleve manzana, el caso porque cuando pasó esa cherta que entré, para en Camarote, llegamos a Honduras, ah, pan, el barco llegó a Honduras, cuando el barco llegó a Honduras, llegamos a los orillos, digo, diá, mi, ahora viene inmigración, ya tú sabes, la adrenalina, va a ir de otra vez, viene inmigración, para nosotros, una adrenalina, porque tú no sabes con qué te viene inmigración, y que tú sabes, para eso te causa como un pequeño extra, pero tú sabes que deportado que va, para y cuando llegamos a Honduras, pero pienso que voy a deportarme de una vez, vengo para acá, en que dame, porque tú con un barco, tú no que tú queda con mente, que me voy por ahí mismo ya, porque, sí, me quedo así aquí ya, el sistema no me deja avanzar, ahora sí, aquí los trabajos son por cuña, tú ves, pero si aparece una gente que me ayuda, que vaina, en ese tiempo, o hasta ahora, como quiera, yo quizá no había cogido barco en ese tiempo, pero yo no tenía, tú sabes, como un, relación, como una relación, no sabes, y eso, cuando dice así, pa, eh, que viene inmigración, sube al barco, y dice, ah, pues vienen polizones en el barco, nosotros estamos, tú sabes, ya blanquitos, limpiecitos, que no habíamos bañado mucho y todo, y viene y me dice, mira, viene inmigración, salgan, pónganse ropa, nos dieron cada uno para el gato, una vaina, me dieron unos tenis, cogimos para allá, para el camarote, ve, ya nos habíamos bañado en la mañana, y todo yo inmigración, como eso de las cuatro de la tarde, nos dice, nada, vamos bajando, todo, ponmele posa a cada uno, clas, clas, tú sabes, tíramele fotos, papá, todo el papeleo, vamos para abajo, pienso que voy a quedar detenido, un día para otro, en un vaina y para el aeropuerto, tú sabes, hacerme el papel de alguna semana, dos semanas, máximo una semana, digo, nada, por tanto, y me dice, cuando nos meten en un presidio, era como la Victoria, un presidio como la Victoria, entonces había, había en otro lado, en forma como de una, una estación, que era la estación de la logística de ellos, la oficina, estaban los, el destacamento de ellos, afuera estaba un muelle, que pasaba la bestia, se llama el muelle de Tegucigalpa, donde llegaban todos esos barcos de Tegucigalpa, de Arizona, tú sabes, de Grecia, de todos esos países de Europa, de Alemania, de Francia, y vaina, tú sabes, de Estados Unidos, se embarcamos ahí, de todo, porque un muelle gigante, cuando yo mire ese muelle, tú sabes, y este ferrocarril, y me dijo un pan, esa es la bestia, de ahí, de, del comienzo de, de Costa Rica, de Panamá, lo que es Centroamérica, ve yo, esa, eso le llama la bestia, vienen caminando Centroamérica entera, para cruzar, después México y Estados Unidos, yo, también en una cárcel que tuve, de México, vi un pana mío con el pie mocho, y le dije, ¿qué te pasó? porque le vi la gasa, era como reciente, me dice, yo vi la bestia, y me dormí, me mochó la pierna, pero yo vuelvo otra vez, entrar para adentro, cuando él me dijo así, con la pierna mocha, yo dije, imagínate él, que la pierna le mochó, que el tren le mochó la pierna, y yo tengo, toda mi parte normal, es para adelante que voy, a mí no me detiene nadie, es como un misil, después de Dios que voy, es para llegar a mi objetivo, y trabaja duro, como trabaja cualquiera, como dicen los mexicanos, chambeando, le agradezco también, a la gente del 13, a Orien, a Beto, que me recibió allá, cuando estaba en el 13, y Zayda, Lomende, la gente del 13, que fue muy buena conmigo, Zitati, Noel, tú sabes, fue gente buena, que se me olvidó la otra vez, se me pasó, es gente del Muelle, que me trata muy bien, como la misma gente de los Alcarrizo, donde yo me he criado, ustedes mismos, que son panas míos, tú sabes, gente que yo colaboré con ellos, ya metiéndote en el tema. Entonces me dejan en el destacamento, dije que no iban a soltar, en el Muelle de Tegucigal, pero no iban a soltar, para que nos quedemos en Honduras, y le demos para Estados Unidos. Pasa un mes, entran presos, de mes, de Honduras, que caían presos, tú sabes, enredadas, pues ellos hacían también enredadas allá, y metían 5 y 6, y nosotros, en vez de discutir, pelear con ellos, con los hondureños, iban, se hacían panas de nosotros, iban, familia de ellos, y les llevaban torta, porque allá no se come, arrojaban como una torta, con huevo, ellos le echan huevo, mantequilla, ellos usan eso como un puré de papa, que es la, que es la, la bichuela negra, con huevo, entonces estaba el barco, el barco le había apagado, para que nos dé la mantención, en lo que tuvamos ahí, para que nos deporten, entonces ya tenemos ahí, un mes y pico, casi para dos meses, y cuando es que nos van a deportar, y los que entran ahí, los pais, que le dicen, los catrachos, los hondureños, dicen, no tranquilo familia, hermano, vos, ellos dicen, vos, si te sueltan, cuando hacía un tal Chispalma, me dijo, tú coge para acá, para estar, si te dio a Honduras, me dijo, me dio dirección y todo, que de una vez, yo, me cruzo contigo, para allá, para México, tranquilo, aquí los hondureños, somos gente buena, gente de Centroamérica, de todos los lados, de El Salvador, de Nicaragua, son gente buena, gente de Centroamérica, de México, de todos los lados, son gente buena, porque somos inmigrantes todos, uno con otro, nos ayudamos, y nos damos la mano, como en México, que mucha gente me dio la mano, en Veracruz, allá ande Joaquín, el que me metí a trabajar, entonces a esa gente de México, le agradezco también, entonces, para no largarle la historia, cuando estoy ahí, pusieron una mujer que decían Yolanda, que de hecho, Yolanda está, le caí bien, que ya me dijo, si te suelto, yo también caso contigo, si quieres hacer papeles para acá, sí, Yolanda, todo eso, por ese tiempo, sí, yo estaba muchacho, yo estaba como dice, la alfa, gustosa, porque como estaba medio menor, las mujeres, a Yolanda, o sea, no diciéndome que yo sea el que gustó, pero en ese tiempo, Yolanda le dio para mí, y me agarraba la mano, me apretaba, me daba besos, yo estoy loco que te suelto, y voy a ponerla, voy a ir a la alcaldía, hablar, cuáles son los, el papel, para ver cómo te sueltan aquí, aunque sea a ti, y le decía el pan a mí, yo, yolanda, tú cocinas bueno, y bueno, y a uno tropicana, premio, unos jugos, y torta de maíz, muchachos, una torta de maíz, como esa comida de Honduras, es riquísima, muchachos. ¿Qué tiempo duraste preso hoy entonces? Entonces duré como dos meses preso, pero entonces vuelvo, después que estoy en tierra preso, y que pienso que me van a soltar en la calle, en una no hacen así, ya después de los dos meses, yo cansado de estar preso, y de compartir con todos los hermanos inmigrantes hondureños, que caen a preso, y lo soltaban, le llevaban comida, y yo la compartían con nosotros, oye que gente más humilde, y cuando están compartiendo la comida con nosotros, que pa, dice bueno, yo creo que ustedes lo van a soltar, y abran la celda, y cuando oigo que dice una voz, que dice no, que el capitán dice que no van en avión, que otra vez, nuevamente, se embarcan al mal otra vez, a coger ocho días para Trinidad y Tobago, de Honduras para el Caribe entonces, a navegar de nuevo, y digo Dios mío, este capitán Dios mío, es un demonio, esos franceses, Dios perdóname, son gente buena de Europa y de todos lados, pero ese capitán no era fácil, dice no, es que yo no voy a gastar, dijo, en un comunicado, dijo, que yo no voy a gastar dinero, los vine a buscar de allá, de donde él estaba para Francia, para montarlo en el mismo barco, y que nos vayamos navegando como tripulantes, otra vez en el barco para Trinidad y Tobago, o de Centroamérica para el Caribe, para Trinidad y Tobago, ocho días de viaje, o siete días, eso es lo que se pronosticaba, cuando me dien con esa trompeta, pan, que yo oí eso, digo, dígame, esta trompeta medio duro, otra vez en ese barco, a navegar un barco chiquito, ojalá que no se meta un mal tiempo, dígame, dice, no, no, tienen, yo, había una orden que lo iban a soltar, mira la calle, hay todo, todo el mundo en bicicleta, en Honduras, digo, Dios mío, todo el mundo aquí, y yo voy a coger hasta una bicicleta, porque voy para la frontera y cruzar, desde para Guatemala y Estados Unidos, y cuando ya pienso que me van a soltar, los policías contentos con nosotros, y dicen, ya, yo creo que lo van a soltar, viene el comandante, el capitán dice que ustedes se van en el barco otro día, siete días, ocho días navegando en el mar, en el mismo barco otra vez preso, digo, Dios mío, con un camarote otra vez, eso me está volviendo loco, ese camarote, no, pues, fuego, porque eso es lo que nos toca, no nos quieren deporte en avión, nos montan en el barco otra vez, que nos meten en alta mala, a los cuatro días se mete un mal tiempo, pero estaban en el pacífico, en el mal adentro ya, a los cuatro días de navegación, yo en el relajando, tú sabes, con ellos, ahí en el camarote, bebiendo jugo, la hora de comida, no la comida, el desayuno, hubo como dos veces que nos sacan para la parte de popa, tomaba re con una cova, pero ahí no había, no había olor malo, y yo lo ayudé a barrer, que yo ven que yo quería trabajar, tú sabes, que no nos puse a cada uno, hasta camisa, tripeando con nosotros, gente buena, pero los chis de máquina, eran gente, tú sabes, eran malo empleado, los que eran como hindú, de esos lados, nos trataban mejor, los que eran, tú sabes, chis de máquina y vaina, había muchos que eran buenos con nosotros, nos trataban bien, pero los chis de máquina, el capitán, nos trataba a él, pero nos tenía, como tú sabes, como en su lado, como quien dice, usted sabe que usted viene en este barco, pero están presos ahí, pero pueden, lo dejaba salir, tú sabes, en una cuando nos llevan para allá, ya no quieren abrir el camarote, nos llevan hasta allá, y nos dan comida en el camarote, cuando llegamos, cuando se mete ese mal tiempo, a los cinco días, yo siento que el barco hace así, porque el mal abrió uno claro, como de aquí a Anígua, grandísimo, y el barco, como era chiquito, y era un barco petrolero de gasoil, se caía entre el medio, de ese vacío, cuando caía en ese vacío, que chocaba de golpe, la hélice con el barco, hacía así, pam, pam, como se iba partiendo, entonces sonó como a los dos días, de los días y medio de navegación, sonó una alarma, que había un ciclón que venía por ahí cerca, que estaba por ahí, que ya el barco estaba en alerta, y que ya tenía que darle para adelante con ese barco, para el mal de Trinidad Tobago, porque el mal estaba revolver, yo miraba por la clara, yo pego con apocalipsis, porque yo veía que ese barco hacía así, para el aire, y cuando caía entonces, en una sonó la alarma, que es una alarma que sonó, pam, 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 como una alarma, como que dice, ya no hay tiempo, entonces veo a todos los tripulantes poniéndose como ropa de bombero, y esa misma alarma que no deja sonar, y otra de que sona, y que, como un trin, como un, y me dijo, y le da por la clara, oye, uno que sabía de viaje, me dijo, bueno, este barco se hundí, los tripulantes se están poniendo los bombas, y la ropa, poniendo, hacen los botecitos, los botecitos que hay, para tú no quedarte en el mar, tú sabes, cuando ya el barco se hundí, tiran esos dos botes, que tienen un año de comida en la calle, y todo, para ellos en el mar navegar, y irse en el mar, cuando lo montan, cuando se suben para arriba, que van subiendo para arriba con los trajes, hay un pana mío, que el pana mío, lo mira por la clara huella, y le ve la ropa, y el tipo dice, para arriba, que como dice, si cualquier vaina, llamamos por la radio allá, y ahí mismo vienen los botes a buscar, y el barco se hunde, pero ustedes están adentro cerrados, no nos han abierto, y como que vamos a salir nosotros, y en una, uno de ellos que humilde, abrió la puerta y dijo, dijo, cualquier cosa yo le digo, para que suban, porque hay alerta ya, de que el barco tiene problemas, con la máquina, por el mal tiempo, así que esperemos lo mejor, estén tranquilos, y no se alarmen, que ya los 8 y demás, quien todo el mundo tenga alerta arriba, con la ropa de emergencia, como 9-11, cuando el barco, está ahí ese mal tiempo, yo no comía, porque era el que te iba a hablar, que hablaba así, tú sabes el barco, tú sabes, porque aquel barco va, tú sabes el mal tiempo, y un barco chiquito, y bueno, todo está feo para la foto, yo miraba por la clara, voy y nada más, así, ahí dios mío, yo no quiero ni mirar para afuera, eso da miedo, ese mal revolteado, en una ola altísima, y llevando ese barco, yo no sé, el que navegante no tiene miedo, esa gente iba ahí, y yo ahí acostado, tú sabes, me puse malo de tomas, me di en manzana, me sentí mejor, iba acostado, y tranquilo ahí, digo, Dios mío, que lleguemos, que salgamos, que lleguemos a tierra, cuando van, por fin, pasó el mal tiempo, el viaje iba a coger como, siete días, se atrasó como diez días, pa, llegamos al tiempo, a Puerto Seguro, tranquilo, a Trinidad Tobago, una refinería, en un mal verde, que yo nunca había visto un mal verde, digo, con el botón, y vi este mal, y esto tan lindo, veo como un paradise, un paraíso, mata de coco, playa, y todo, ¿y dónde que estamos? Digo, pues llegamos a la Bahama, díame, el tipo nos trajo para la Bahama, y nos dijo, para después dejarnos en la Bahama, tranquilo, el capitán es un bacano, capitán bacano, a Trinidad y Tobago, para deportarnos un avión de ahí, para otro lado, pa, nos dice, no, yo le digo, capitán, y que lo que estamos en Bahama, me dice, no, Bahama, Trinidad, Trinidad City, usted está en Trinidad City, viene la autoridad de Trinidad City, muy buena inmigración, tú sabes, una camioneta, subiendo por los escalones, para arriba del barco, tú sabes, el papeleo, toda la vaina, nos bajan a tu esposao, lo que más me gustó de Trinidad y Tobago, fue que nos llevan a un sitio, que se llama, que nos metían ahí, y cuando nos metían, yo estoy pensando, que nos van a dar un pica pollo, a cada uno de los chiquitos, mente dominicana, tú sabes, oh, y vienen con el cubo de los grandes, parece que le dien una moña heavy, para la deportación, tú sabes, para donar las ropas y ya todo, y en lo que vamos a estar ahí presos, nos llevan un cubo de los grandes, KFC, y nos llevan el vaso grande de refresco, sin dar promoción, porque es la verdad, y agarran, y cuando nos metían eso ahí, que nos dien eso con refresco, yo me pegué a ese refresco, comencé a comer pollo, y una salsa que era como barbeque, y digo, no, pero esto es lo mejor, y el mismo estamos comiendo, veo el aeropuerto, y nos meten por una cárcel, como a las once de la noche, pienso que me van a tener una cena, tú sabes, porque nos comimos eso como a las siete de la noche, vienen con un pan, redondo, como eso de hamburguesa, y un té que no sabía nada, digo, y claro que ustedes dicen, y me dicen, no, eso es lo que hay, aquí en día tobago, y veo un rastro, dice el rastro, acotado, que también le pasan eso, eso es lo único que comen, y el otro día me hacen lo mismo, después nos montamos en el avión, si, una pregunta, de ahí de Trinidad, ¿cómo que se llama? ¿dónde era que usted estaba, tú me dijiste? estaba no, estaba no en Honduras, de Honduras navegamos hacia Trinidad Tobago, ok, bien, de ahí, si lo deportan en avión para acá, para República Dominicana, eh, sí, pero no había vuelo directo, sino que nos dejan en Trinidad Tobago como una semana, y ahí tuvimos una semana como una cárcel, nos llevaban comida, un arroz que ellos hacen como frito, porque la casa en Trinidad Tobago, están encima de cuatro columnas, porque después nos llevan a otro sitio, una oficina, y la casa están encima de cuatro columnas, y los carros, los guías son al revés, y yo veía toda esta casa, y dije que eso era por, por vaina de tsunami, toda la casa están encima de cuatro columnas, toda la casa, no sé por qué, y hay como hindú, y como moreno de eso, como, como, como decís, ese moreno africano. ¿De ahí sí te mandan para acá entonces? No, entonces ahí, no hice en el papeleo, me deportan en un avión para, para Aruba, para Aruba, y de Aruba, entonces me deportan para acá. Ok, bien, para no alargar mucho la historia, porque tú me dijiste que querías que bajáramos también a tu casa y todo eso. Sí. ¿Verdad? Yo me imagino que tú, a pesar de toda esa mal y maña que hiciste, todo ese juidero que hiciste, es muy lamentable ver que como quiera tú nunca pudiste llegar y que así a Estados Unidos, y quedarte a vivir allá ni nada de eso. ¿Verdad que no? Lo que pasa es que lo que tiene que ver con Estados Unidos es más convicción de tu querer ir para buscar un futuro para tu familia. Sí. Y no era tanto de que por yo, de que, ah, que quiero llegar a Estados Unidos con tanta ambición, sino que yo nunca me achuché pensando de que no, porque no fui, porque yo coseché algo mejor que Estados Unidos, que fueron mis tres hijos. Aunque Estados Unidos es importante porque no es que la estoy tirando por el suelo, sino que en verdad yo luché para llegar. Muchas veces llegué y muchas veces logré. Lo que pasa fue que no tuve la oportunidad de quedarme, pero todavía yo tengo mi bandera en alto. O sea, yo tengo un pie al frente con lo que tiene que ver con mi objetivo de llegar. O sea, si yo no he llegado tampoco me siento frustrado porque tengo tres hijos que me van como quitando, como que dice ese anhelo de atormentarme por cosas a veces materiales. Pero soy una persona que necesito y como no he tenido la oportunidad en este país, como hay mucha juventud aquí que no tiene oportunidad, muchos tienen que coger motoconcho, otros tienen que delinquir, pero eso no es culpa del presidente ni de nadie. Eso es culpa directamente del mundo global, del sistema global que está pasando, lo que está pasando en el mundo. Tú sabes, entonces quizás todos nosotros no vinimos para ser ricos en este mundo y para tenerlos todos. Yo quizás fui uno de los desafortunados que no vine para ser ricos y quizás Dios me dio otro don. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo viví en el mar y lo que vivió es más fuerte que lo que yo pude o quise conseguir, porque fue una experiencia que no la vive todo el mundo. Cuando tú en el mar, en alta mar, tú te le salva la muerte, sabiendo que en el mar lo único que te queda es que te tienen para que te coman los tiburones. Entonces era cosa como algo ya más divino. Entonces eso de irse para Estados Unidos yo lo tengo en agenda. Yo mismo, mira, yo me puse a hacer dembow, yo estaba bregando con dembow porque a mí me gusta la música urbana. Yo vengo con un tema que se llama polizonte. ¿Qué de polizonte? Hablando de la mujer como endulzándola. Ella quiere un polizonte que la traten con amor, que la ame está por México desde esa Nueva York. ¿Qué? Sí, yo vengo con un tema que dice así, que dice, que dice, yo me clave en este barco por mi atusia y por valor, y aunque yo no tenga cuarto, yo no me siento el peor. Claro, ya, pero no le he mucho prohibido a la gente para que lo escuchen. Sí, para que lo escuchen entero. Mira, tú deberías crearte una red social, no sé si ya los muchos de ustedes están activos con eso. ¿Cómo que te dicen aquí en el barrio? Ahí me dicen Black Crocker. Ok, así mismo te van a poder encontrar en las redes sociales. Sí, Black Crocker el polizonte o Black Crocker el interprime. Yo, la esposa mía, estaban hablando de una red, ella me hizo lo que es Tito, me pueden buscar como Black Crocker en Tito, y todavía no estoy haciendo Tito, pero si hay que comenzarse. pronto. Pronto viene. ¿Una relación de un polizoncito allá, metió una hélice, un baile? Bueno, atrás de la hélice yo puedo hacerte una vainata contigo mismo, con una, o sea, nosotros haciendo como en forma de un relato. que va a irme de puerta entonces. Sí, también va a irte de puerta. Podemos hacer un leo. O sea, yo es como abriendo mi mente, un ejemplo, si yo tuviera que hacer un relato, eh, hablado, como decir, pero en verdad, lo que más vale la pena es lo que estamos hablando, que no es un relajo, estamos hablando con momentos o cosas y vainas, pero la realidad es la verdad, porque la verdad va de mi lado, por eso es que yo me pongo a hablar aquí, y me paro en una cámara, no es tanto por yo quererme hacer ver que yo soy, sino porque lo que tú me estás preguntando, no es un truco que yo me inventé, ve, algo verídico, algo verídico que ha pasado, entonces, ¿qué te digo? Yo me siento bien con la gente, de que me apoye y me siga apoyando, si me quiere apoyar, que es lo que yo espero, claro, y yo creo que Estados Unidos sí, yo puedo llegar, claro, Blas, tú me dijiste ahorita, y vamos a aprovechar, eh, antes que se nos agote la batería y todo eso, para que bajemos de un pronto a tu casa y todo eso, porque fuera de lo que entreviste, entretenimiento, tú me habías dicho que tú tienes una situación, y que tú querías que la gente vea que es una realidad, yo sé que ya muchas personas se han contactado contigo, otros que no, pero lo importante de todo esto, aparte de que la gente se entretenga en su casa, es que el que pueda ayudarte, te ayude, entonces vamos a movernos a tu casa, y allá terminamos el video y nos despedimos, ¿qué te parece? No, no está mal, porque en verdad yo estoy pasando por un momento, como dicen, difícil, como puede estar pasando una mente, yo no tengo un trabajo directamente, pero, gracias a Dios, yo, tengo allá mi carretilla, que yo estoy trabajando en cosas del barrio, tú sabes, cosas que hay que hacer, se cargó una arena, y también viendo mis tenis que me dan, pero tú sabes que eso no me da, para yo poder suplir todas mis cosas, porque tú sabes que hay muchas cosas, tranquilo, no digas más, vamos a ir allá, y allá tú no le pides, ok, no fui, dale, mira, este televisor se dañó hace ocho meses, y no me prende, es una calcona que no me prende, que está dañada, tú sabes, estoy corto de lavadora, en verdad, gracias a Dios, tengo mi nevera, pero me hacen falta una cosa, esa nevera fue hermano, pero, entonces hijos míos están duermiendo mal, porque no tienen cama, esa ropa que yo vendía antes, una ropa que conseguí, tú sabes que yo vendía con carretillas, y la gente me sigue andando, pero, algunas ropitas para tirarla, pero en verdad eso no, estos son los dos hijos míos, esa es la realidad detrás del escenario, la realidad mía, porque yo obrego con mi carretilla, mi gente, y yo hago mi trabajito de carretilla, también vendo mis tenis, pero no he podido tener la oportunidad, de encontrar un trabajo fijo, porque tú sabes que mayormente por cuña, las cosas a veces se ponen de incómoda, aunque después no la pueda conseguir, pero ahora la cosa está muy difícil, y yo con estos tres hijos, y esta mujer que me estoy manteniendo, pero ella cotilla récord, porque tú sabes que yo no he conseguido dinero de nada, entonces yo lo que estoy es, pidiéndole que una persona que tenga, su corazón bondadoso, de parte de Dios, y quiere ayudar, ustedes pueden contactarse conmigo, los teléfonos que yo tengo en WhatsApp,